Siento el sonar Sonidos de viento Y lo siento más cerca Más cerca que el ayer Puedo oír ya la trompeta Puedo oír ya los salvados El Señor vendrá Y los cielos se abrirán Cuando Cristo venga Bajando en sus nubes Los muertos resucitarán Y se levantarán Y todos los que seamos aquí Seremos transformados Nuestro amor final Los cielos Las profecías Líndose 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 Líndose